qué show galanes aquí nuevamente con ustedes en un nuevo blog mostrándoles esta vez el unboxing del osmo móvil 2 el estabilizador para teléfono celular del mercado es de la marca digi es la misma si más no recuerdo de los drones es la misma marca de los drones digi es muy buena marca de drones y ahora han lanzado al mercado un estabilizador para teléfono celular este y facilitarnos la grabación al momento de hacer nuestros vídeos o tomar fotografías en donde nosotros queramos en cualquier momento vamos a ver qué es lo que contiene la caja como tal luce muy bonito el producto muy buena presentación aquí como vemos puede ser de forma horizontal y vertical y contiene tres ejes para hacer ese movimiento ahorita en este momento vamos a proceder a hacer el unboxing para ver qué es lo que contiene este gran producto estamos destapando bruscamente no soy de guardar la verdad estos papeles pero tampoco soy de destrozar las cajas porque si la presentación viene es agradable a simple vista y vamos por dónde lo abrimos y despacito vamos a abrir de este lado vemos que como viene miren un tipo case y tiene el logo de digi la empresa justo aquí luce muy bien a simple tacto se siente como si fuera hielo seco que yo creo que si va a ser hielo seco el producto pero se ve bastante bonito aquí está el estabilizador viene con su cargador usb así es como para tirarlo a la basura es su estuche para guardarlo de el diario bueno este es el bose aquí lo dejamos de lado y este es el estabilizador estos son los tres ejes de rotación que nos permitirán mover el teléfono simulando algún tipo de grabación como en un tren o un carrilito para hacer unas tomas épicas vaya de cualquier tipo de producto que ustedes quieran presentar porque más que nada es para gente que hace blogs o de viajes les facilita el cómodo acceso a las grabaciones por medio del celular ya muchos usan cámaras y todo eso también con estabilizadores pero para los que vamos iniciando van iniciando este es muy buen producto para este hacer el manejo de sus vídeos y presentaciones aquí como vemos está la ranura para el cargador usb que por lo que leí hace un rato dura aproximadamente casi dos horas para que se cargue completamente y nos dé ese cómodo tiempo para grabar sin tener que forzarnos a dejarlo porque se nos descargó entonces vamos a proceder a ver si tiene batería aquí es donde se prende pero creo que no viene cargado bueno esta ranura de aquí de un lado es para hacer el zoom o para alejar la toma del video o fotografía que estemos haciendo en ese momento este es el botón del encendido este sería para tomar la fotografía o para hacer el start del video y este botoncito de aquí que es como un joystick que me encantan los joysticks al igual que en los videojuegos pero en este caso es para la cámara del teléfono estos ejes van a empezar a entrar en función de la rotación de como quieran grabar si ya sea horizontal o vertical y hacer sus rotaciones para hacer sus tomas épicas esas que a muchos les fascinan y más cuando graban los super autos y todo eso entonces aquí está el botoncito que nos va a ayudar a hacer esas rotaciones ya más adelante en otro video estaremos viendo cómo es que funciona explicándole con tomas y todo y la facilidad se siente un poco pesado es muy bueno si está pesadito el DG estabilizador pero más allá de eso no incomoda la verdad es un aparato que lo puedes llevar en maleta te lo puedes llevar fácil y lo puedes usar en momentos de los que más le gustan tienen aquí también una ranura aquí abajo como para colocarlo en algún tipo de tripié o cualquier otro accesorio de cámara para que se pueda facilitar un poco y tal vez si a una persona le cansa traerlo así mucho tiempo en la mano puede dejarlo y empezar a hacer sus tomas y todo sin necesidad de estarlo cargando aquí lo tiene ese producto la verdad no lo he visto pero lo han de tener supongo será fácil tiene el acceso aquí abajo bueno amigos entonces eso sería todo de momento en este unboxing del estabilizador de la marca ay perdón falla técnica falla técnica del unboxing del estabilizador del DG para más información y si quieren ver más videos suscríbanse a la página de Puñes Live como tal denle like suscríbanse denle a la campanita y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!